Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Fotos de Gandhi rezando, pendejo mentiroso Se hace el espiritual usando la salud mental Pa' vender un documental Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan Más falso que los abdominales de Luyan Es tan inseguro el pana Que tiene que estar anunciando por Instagram Cuantas lana gana No entiende los valores de la vida Se tiene que tatuar la palabra lealtad Porque se le olvidó Quiero confesar No me importa que usted sea mayor Hoy está todo en mi cama Y no manito el mundo Tengo hambre Y yo también Tengo hambre Y yo también Pica pollo Me he hecho rinar Ya no hay jugo Agua con azúcar Ya no hay nada Ya no hay nada Se acabó Me estás diciendo Que vendiste tu carro para comprarte la gasolina Si Rafa Es que Oscar me puse a pensar Mira Pa' qué quiere un carro si no tiene gasolina Rafa Y para qué quieres la gasolina Si no tienes un carro Toto Pues pa' cuando tenga un carro Si cierto Si Como me le va señor Buen día Hola buenos días Queríamos preguntarle para nuestras redes sociales ¿Cuál es el trabajo de sus sueños? Eh Bueno Yo en mis sueños no trabajo Hola Hola Iba a contarte un chiste del salario mínimo ¿Y luego? Pero no me alcanzó No 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 No